Él es Bosco Benítez, cocinero profesional e inquieto por naturaleza. Su objetivo, recorrer Andalucía en busca de las recetas más deliciosas, los ingredientes más increíbles y algunos de los secretos mejor guardados de nuestra cocina tradicional. ¡Bienvenidos a Tierra de Sabores! En el programa de hoy viajaremos hasta Bérchules para conocer a Rosario Juárez, una fiel seguidora de la cocina tradicional que nos enseñará dos recetas con el sabor de siempre, sopa de pimentón y carne en salsa. El pueblo de la Alpujarra, pues es muy bonito, todo el que viene se queda. Antes de prepararlas, Bosco acudirá a un auténtico vergel a por ingredientes para las recetas de hoy. Y Antonio, de aquí de Arcuta. Tú también eres de Arcuta. Yo soy criado, nacido y engordado aquí en Arcuta. Se convertirá en alumno de un taller de matanza donde elaborará el mejor chorizo de la zona. Es un morcillero, antiguo. Pero esto es antiguo tela, ¿sabes? Aquí va sacando... No hay nada mecánico. Recorrerá los preciosos rincones de este pueblo de la Alpujarra Granadina. Bérchules es el pueblo de la Nochipieja en agosto. Y acabará errando un caballo a más de 1.300 metros de altura. Pues me llaman para echar una mano, porque así es muy grande y hace falta gine de tepo para acabar la vaca. Hoy, en Tierra de Sabores... Bérchules. Al sureste de Granada, encaramado a la pendiente de Sierra Nevada, se asoma Bérchules como un balcón a la Alpujarra. Pueblo de empinadas calles, donde sus vecinos conservan el legado de sus tradiciones, que incluyen costumbres más recientes, como la celebración de fin de año en pleno agosto. Junto con la vecina Alcútar, Bérchules se yergue sobre los macizos montañosos como protectores de un antiguo recetario que precisamente nos enseñará hoy Rosario. Una alcucera bérchulera dispuesta a compartir las recetas de esta tierra de sabores. Hola, ¿qué pasa Rosario? Nada, encantada. Oye, te veo ahí, vamos, dándole brillo y luz a este monte. Hombre, es que este monte es fabuloso. Bueno, este monte, ¿no Rosario? Que esto sería parte de Sierra Nevada. Claro, claro. Sí, esto es el pueblo de la Alpujarra, uno de los pueblos muy bonitos, que todo el que viene se queda. Sí, en Bérchules se ve que conquista corazones. Sí, y más el aire y la naturaleza, ahí está este clima. O sea, qué clima, qué buenísimo. Aquí tenemos un mirador, pero hay otro más harto todavía que se ve bonito. ¿Rosario tú qué? Pues yo, pues nada, aquí estoy ahora también. ¿Estás nerviosa? Yo no. ¿Estás contenta? Sí, todo lo que sea que sea de mi pueblo que salga y se pueda hacer, pero a mí me encanta el pueblo. Oye, ¿cómo que se te ha ocurrido participar en Tierra de Sabores? A ver, ¿están hechos el lío o no? ¿Un poquito o qué? Poquito. Eso me suena que un poquito, ¿no? Sí, poquito. Pero bueno, contenta de que se hayan acordado de mí. Me han dicho a mí que eres de esas cocineras modernas, ¿no? Soy moderna y antigua. Que tú haces los platos esos así de diseño, ¿no? Sí, también lo hago. ¿Ah, también? También lo hago. Y esto es de broma, digo. No, no, pues también lo hago. Yo cuando me pongo... ¿Te apunto un bombardeo? Yo me apunto un bombardeo. Bueno, entonces, ¿y el bombardeo cuál va a ser? A ver. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una sopa de pimentón, que es antigua. Vale. Y se hacía, eran las matanzas, cuando más se hacía. Luego, cada casa la hacía cuando quería. ¿Y qué más? Y después una carne en salsa. Vale, a ver, sopa de pimentón. Sí. Creo que hay muchas versiones de esta receta, ¿puede ser, no? Sí, sí, hay varias. Yo juraría haberla hecho con pintas rojas. Ah, no. Esta de otra manera. Esta de otra manera. Bueno, pues me gusta. Luego, carne en salsa. Que vamos a hacer cordero, ternera, cerdo. Pues creo que cerdo. Cerdo. Vamos a hacer cerdo. Una carne en salsa, tipo caldereta, ¿o qué? Sí, eso. Muy bien. Y ¿dónde más has vivido, has trabajado en algún otro lado? He trabajado en Alemania y en Suiza. No, pero tú no has parado. Yo no he parado. Y éramos siete hermanos y somos siete hermanos. Vivimos todavía los siete, gracias a Dios. Y que vivamos muchos años. ¿Todos los tienes aquí en Berchule? Pues tengo dos en Alemania, los dos mayores. Mi hermano mayor y la que es mayor que yo. Pero Alemania tuvo que dejar sus raíces allí un poquito, ¿no? Sí, 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 están allí. Y yo me fui porque estaba mi padre allí. Estaba mi hermano, se casó mi hermana y se fue mi cuñado y mi hermana. Y ya me fui con ellos. Y estuve allí pues tres años. A los tres años me vine. Me fui a Granada a hacer peluquería. Y luego pues ya me vine, pues a la peluquería. Me eché novio, eso. Cuando me casé, nos fuimos a Suiza. Estuve un año. Me quedé embrazada de mi hija. Y ya nos vinimos para ayudar a Luaquín Granada. Y ya no me fui más. El resumen de Rosario. Y de aquí han elegido. La vida de Rosario resumida en un minuto. En un minuto. Bueno, hoy tenemos una hora para que me resumas Bérchule. ¿Qué te parece? Pues Bérchule, mira. ¿Eh? Bérchule y Arcuta. Aquí hay un poco de pique por lo que veo. No, no, no. Que no es el que hay más viejo. Y está ido creciendo. Hay más ambiente, más eso. Rosario, tú sabes que creo que me va a pasar contigo. ¿Qué va a pasar? Que como no te cortes aquí no nos callamos, ¿no? Ah, venga, pues cuando sea tú. Cuando diez de cortas, cortamos. Vámonos, vámonos al huerto de Antonio. ¿Dónde tú querías? ¿Dónde tú querías? ¿Dónde tú querías? De mi amigo. ¿Dónde tú querías? De los noventes. Vamos. Acompañado de Rosario, Bosco va a conocer uno de los huertos con las vistas más impresionantes. El del vecino de nuestra protagonista de hoy. Hola, buenos días, Antonio. Hola, Antonio. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues aquí estamos con las cebolletas. Sí, pues aquí te traigo a Broco. Aquí tienes un mozo para trabajar hoy. Pues ya está. Para que le enseñes y le expliques todo lo que tienes aquí en tu campo. Pues aquí tengo cebolletas, allí están los ajos, tengo fresas, tengo mechugas. ¿Ya lo que me he encontrado? ¿Una rábana? Un rabanico. Yo también tienes unos pocos. Yo tengo unos pocos aquí en la mano también. Rosario, ¿qué nos hace falta? Pues la cebolla. Y el perejil. Ahí tengo perejil también. ¿Y ahí también nos hace falta? Sí, sí, hace falta perejil. Ahora llegamos y cogemos. Bueno, Antonio, vaya paraíso tienes aquí montado. De hecho, natural no sale. La silvestre no es, porque has dedicado muchas horas, ¿no? Aquí he hecho varias horas. ¿Aquí no se aburre uno? No, no, aquí no se aburre. Esto le da la felicidad en este bancalillo. ¿Qué le dais de comer aquí a las plantas? ¿A las plantas? Las hipucheros, sopa de pimentón. Le echamos pringis. Y un poquito de vino. Y un poquito de vino. Un poquito de vino, estás contenta. Te levantas cantando por las mañanas, ¿no? Te dije que íbamos a ver si es la Arcuta. Y esto estamos en Arcuta. Ah, esto es Arcuta. Arcuta es la guinda, ¿no? La guinda de Bértule, ¿no? Claro, claro. Y Antonio, de aquí de Arcuta. Tú también eres de Arcuta. Yo soy criado, nacido y engordado aquí en Arcuta. Es que claro, yo me estoy dando cuenta que, según me dice Rosario, ¿no? Que el municipio es Arcuta o es Bértule. No, 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 no. Es Arcuta. Ah, vale. Bueno, tendré que preguntarle a los de arriba a ver qué piensan. Los de arriba ya... Pero estáis hermanados, ¿no? Sí. Sí, no, no llevamos más. Cuando yo tenía 10, 11 años, no tenía más. De un sitio que se le dice a la ermita, no pasábamos a gusto para arriba porque los de arriba se liaban a Pedrasco. Pero es que si pasaban para abajo, los de abajo nos liábamos a Pedrasco los de arriba. Había ahí una frontera ahí. Había una frontera. Apartaban las trincheras, ¿no? Y ahí todo el mundo con las piedras preparada a ver si aparece alguien, ¿no? Puertas como la tuya, pocas. Ahora mismo, sí. Además tiene de todo. Árboles frutales, olivos, las viñas. He visto por allí guisantes, habas, alcachofas, acerga. Y lo mejor que tiene es que es todo ecológico. Tú no pones ningún producto, ¿no? No, yo aquí por el producto... Sus manos y el agua. El bueno, el tierco y el agua, ¿no? El tierco, el agua y ya está. Entonces, me imagino que el tiempo de Berchule y Arcuta... Ahora que tiene que haber sido por nombre, claro. El clima que se da aquí favorece mucho a la huerta. Sí, a la huerta. Y menos más que ahora se han sacado estos de los tomatillos cherry y todo eso, ¿no? Ahora que el cultivo principal de la zona es el tomate cherry, ¿no? El tomate cherry, la vichuela y el calabacino. Y ahora los guisantes. Y ahora hay muchos que tienen guisantes. ¿Agua de la montaña llegará? De Sierra Nevada. Claro, agua de arriba de la sierra. No esperaba yo que fuera aquí el tomate cherry el protagonista. Pues... Sí, ahora sí. ¿Están buenos? Muy buenos y... Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Caramelitos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Antonio, ¿tú eres de toda la vida de aquí? Toda la vida. Has vivido aquí siempre, ¿no? Siempre, siempre. Has salido de los años que me fui para el Lejivo, del 68 que me fui para el Lejivo, pero no he parado de venir para arriba. ¿Y qué? ¿Cómo se vive en Bérchule, en Alcuta? En Alcuta se vive... Pues bien. Yo por lo pronto vivo bien. ¿Tranquilo? Tranquilo. ¿Tú te guías a ti ya qué? ¿La huerta, no? Yo mi huerta. ¿Y luego qué te pones? ¿Escuchas a la radio o qué haces? No, yo tengo mal la voz ahí para allá. ¿Mal la voz? Tú estás todo el día en el campo, ¿no? Yo tengo todavía todo el día en el campo. Yo tengo... En el cerro que es que se ve, de aquí que se ve, allí tengo los olivos. Amigo mío. Allí tengo... ¿Usted viene acompañado entonces? Sí. Y luego más para acá tengo otros bancales. Y tengo luego el huerto. Ahí es que yo tengo... ¿Uno le he hecho una mano, Rosario? Yo no. Yo tengo trabajo aquí. Yo no me aburro. Pues hoy hemos venido nosotros a ayudarte, Antonio. Y a, bueno, ayudarte y a cogerte prestado. ¿Vale? Ya está. Muy bien. Ya te lo devolveremos dentro de un año por ahí. Sí, sí. Tenemos una deuda pendiente. Independiente, sí. Ya tenemos la cebolleta, Rosario. ¿Qué más nos hace falta? Tómate el cherry. El perejí. El perejí. El perejí. Pero nos falta un perejí. ¿Qué más? Bueno, pues ya está. ¿Ya está? Y si queréis, laureés también hay allí. Mira, tú y te, bueno, laureés. Ahí tienes tu laureés para repartir la España entera, vamos. Y Andalucía. Por eso digo que hay de todo. Hay de todo. Bueno, vamos a pensar, vamos a dar una huerta. Sí. A ver qué vemos. Vale. Es un máquina, Antonio. Venga, vamos al lío. ¿Esto no le da falta o no? No, eso... Para sembrar las patatas. Para sembrar las patatas luego, sí. Bueno, pues yo también siembro patatas. Lo que haga falta. Vale. Bosco va a conocer a la Asociación de Mujeres del Municipio, que serán las encargadas de endulzarle el paladar y de enseñarle a elaborar el auténtico chorizo verchulero. Bueno, mira dónde ha aparecido, ¿no? El mercado de abasto de la Matanza. Hola. ¿Tres Carmen? Sí. ¿Aurora? Mira. Oye, pero ¿esto qué tiene que ver con la Matanza? Esto es otra liga, ¿no? Estas son cosas típicas que hacemos nosotros en este pueblo. ¿Y eso por qué? ¿Que tenéis un grupo o algo? Sí, somos muchas de la Asociación de Mujeres. Y hacemos cosas pues para la Asociación, para recaudar fondos, también para la Iglesia hacen roscos y los vendemos aquí a la gente del pueblo que les gusta mucho. Y yo puedo encontrar un piso de alquiler cerca de mi pueblo también y yo voy a ir allí y llevar a la Asociación Pañera. ¿Tú dónde quieras? Nosotros vamos donde tú quieras. Y si quieres probar un rosquillo, mira, es tan divino de la muerte. ¡Ole! Pues venga, vamos a probarlo. Fíjate, le me has puesto muy complicado, ¿sabes? Como para decirte que no. Es exquisito. Buenísimo. Qué bueno, ¿eh? Las mermeladas. Ah, las mermeladas también las hacemos nosotros. ¿Son caseras? Sí, son caseras porque en nuestro pueblo es muy típico el tomate cherry. Eso me he enterado. Con caramelitos, ¿no? Sí, sí. Y las hacemos nosotros también. Están divinas. Pues yo de mis favoritas, es la de tomate. Con queso me gusta mucho. Están exquisitas con queso. ¿Cómo te la comas la mermelada? Pues yo con la tostada, con mantequilla y mermelada, está divina también. Aurora, Carmen, y que habría la posibilidad, aunque sea la más mínima, de que yo pudiera probar. Claro, cómo no. Cómo no, venga, ahora mismo. Y abrir el bote. Ahora mismo. Una vez se abre ya se tiene que consumir. Claro. Esto lo hacéis vosotras. Sí. Y vuestro plan, ¿cuál es la asociación? ¿Qué quedáis todos los días para cocinar o cómo va esto? No, quedamos de vez en cuando y de camino recaudamos un poquito dinero para la asociación porque estamos muy pobres. Luego hacemos manualidades y hacemos cosas. Casi un poco de todo, ¿no? Claro. ¿Y esto luego que lo vendéis a...? A la gente del pueblo y también de vez en cuando se hace un mercadillo de estos... Artesanos. Sí. Que viene mucho y también ponemos nuestro puesto y vendemos. Bueno, vamos a probar esta maravilla. Mira, yo lo voy a probar así. Está buenísimo. ¿Qué te parece? A mí me gustan las mermeladas como esta. Que no estén excesivamente dulces. Sí, esta no está muy dulce. Y eso está guay. Porque hace contraste, ¿sabes? Mira, imagino como tú dices, con un pan con mantequilla. Sí, sí. Está buenísimo. ¿Puedo coger un queso viejo? Ah, también. Le pones un poquito de mermelada al lado. También, también. ¿A ti no te gusta eso, Aurora? Estás tan exquisitias. Además, no llevan conservantes ni llevan denas. Son naturales. Llevan vuestro amor y vuestro cariño. Sí, vuestro cariño. Pues nada, me paso a Argon Norte. Vale. Me parece muy bien. Estupendo. También es interesante lo que ponen por ahí, ¿eh? Sí, muy interesante. ¿Aquí con Vanessa y con Trini? Muy bien, eso sí. Ojo, ¿no veas que tenemos aquí, Lía? Esto ya se empieza a poner... Son palabras mayores. Palabras mayores. Palabras de matanza, ¿no? Sí. Pero no veas la que habéis montado. Tenéis un muerto caillo aquí montado en medio de la calle. Pues tocado, es que se hace una matanza aquí. ¿Así matanza todavía en el pueblo, no? Sí. ¿Alguna, por lo menos, para disfrutarla, no? Sí, 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 sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo, Lía? ¿Vamos a hacer unos chorizas? Venga, yo me voy a quitar ya el reloj, me voy a preparar. Venga, Trini, vamos a darle. Trini, ¿tú eres la profesional aquí o qué? Ella me echa los ingredientes. ¿Y yo qué te he hecho? Y yo a mover. Y tú al morcillero. Yo al morcillero, vale. Yo lo que tú me digas. Tenemos aquí magro, ¿no? Sí. Con un poquito de grasa también, mi marino. Con un poquito. ¿Y esto qué es? Esto es los ajos y los pimientos chorizeras de aquí del terreno, que se trituran, porque tiene que estar en remojo una hora. Claro, tú los hidratas y luego le sacas la carne, ¿no? Claro. O venga, Trini. Vamos, Alí. Sin miedo al éxito. Además, esto es que, claro, el aliño de matanza y todo esto, esto es que se lo con las manos, porque esto se hace con las manos. Claro. Esto, esto, sí. Venga. Bueno, y entonces, vosotras también, vamos, hacéis esto, ¿no? Esto es embutido, luego los vendéis también. Bueno, no, esto lo hacemos para nosotras. No sé si es que haya algún evento en el pueblo que hay también una recuperación de las tradiciones y nos piden que hagamos, entonces, nos ponemos unas pocas, hacemos chorizo, otras se ponen a hacer salchichón, otras hacen morcilla, en fin. Madre mía, qué buena pinta, ¿eh? Eso está lleno para hacerte una hamburguesa ya, poner la plancha, ¿o no? ¿Eh? No, no, el olor. Y los trozos de naranja se los mete. Ahora ella los va estrujando y ese sabor se le queda ahí. Fíjate, esto no lo he visto yo en mi vida, con los trocitos de naranja y con el zumito. ¿Naranja amarga o dulce? Dulce, dulce. Amarga ya es bastante la vida. Oye, ¿y cómo se vive aquí? ¿Se vive bien? En este pueblecito tan pequeñito, aquí en la montaña, a 1.400 metros. Se desconecta mucho de lo que es la ciudad. Entonces se vive muy bien. Hombre, se desconecta total, ¿sabes? Se vive muy bien. Se vive muy bien, ¿no? Una vida muy tranquila. Diferente, digo yo, mago. Porque la gente que viene de la capital, cuando llega aquí, dice, no valoráis lo que tenéis. Y si lo valoramos, simplemente que lo tenemos todos los días. Y ellos vienen dos días y si lo valoran más, pero nosotros lo tenemos todos los días. Tú te pegas todo el año de vacaciones, casi. Aunque estés trabajando, pero por lo menos estás. Vamos a ver, vamos a ver. Esto se hace así. Según las antiguas, esto se hace así. Se hace con una cruz y se le pone en tres dedos. Vale. En tres dedos, en eso. Esto me lo apunto. Y se le dice, crece masa como el niño creció en su gracia. Ole. Ahí. Oye, para embutir, ¿aquí tenemos? Pues eso es un morcellero, antiguo. Pero esto es antiguo tela, ¿sabes? Aquí va sacando. No hay nada mecánico. Esto no es ni con manivela ni nada. Mira que la he visto yo antigua, pero ya esto es de otro nivel. Esto es casi de la prehistoria, ¿no? Sí, pero es lo que más utilizaban aquí la gente antes, porque no había nada. Venga, vamos, Bosco. Vamos, que nos vamos. ¿Tienes que empujar? ¿Empujo ya o no? Pero aquí, con las manos bien. Ahí, ahí. Venga, ven empujandillo. Venga, esto sale. Yo puedo darle más fuerte, pero a mí se me iría a romper. No, lo está haciendo fenomenal. Madre mía, si esto va mejor que las eléctricas. ¿Has visto, has visto? Los antiguos eran así. Oye, ¿vosotras de qué equipo sois? ¿De ver chulera o de Alcutar? O sea, no somos ver chulera, somos del barrio de arriba. Dicen las viejas lenguas que Alcutar es el origen, ¿no? Sí. ¿Dónde está la élite, no? Bueno, moriscamente ahí era donde el pueblo, y luego aquí arriba en ver chulera, ¿vale? ¿Desde cuándo lleváis en este grupo? ¡Guau! Esta asociación lleva ya muchos años. Mucho, mucho, mucho. Han pasado gente que ya no está con nosotros. Entonces vamos pasando generaciones de gente más joven. Pero es una asociación que lo mismo hay gente muy mayor que gente muy joven. Bueno, pues tú sabes que vamos a hacer. Yo como ya este último chorizo que vamos a embutir, yo me los voy a llevar, ¿eh? De eso nada. Tiene que atarlo mi compañera y eso se tiene que secar a la vieja usanza. Pues yo lo seco, yo lo seco. No, 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 rota la palma. Yo lo seco en Sevilla, en Sevilla se secan muy bien, muy rápido. No, no. Tienes que quedar aquí hasta que eso se ore, dos o tres días en la terraza y le des relente, entonces luego no los condeno. Pues nada, pues ya tiene que llamar a la productora y decirle que me reservé, ¿cuántos días? Tres días, por lo menos. Pues nada, tres días más, dos días ya tiene que quedar aquí. Nuestro cocinero Bosco está a punto de recorrer las calles y rincones de este bello y recóndito pueblo granadino, empezando la excursión en la Era de García, a las afueras del municipio. Oye, se ve que la horca se ha quedado todavía afilada, me ha servido, me ha servido. Hay que ver la buena jornada que he echado hoy de trabajo en Bérchule. He recogido, he segado y aquí estoy en la Era, a ver qué consigo. Hola, Bosco. Ah, hola, Brenda. Estaba jugando. Bueno, Brenda, encantada de conocerte. Encantada. Se ve que tú naciste en Granada, ¿no? Bueno, un poquito más lejos. ¿Un poquito más lejos? Sí. ¿De dónde eres? Se nota, ¿no? Un poquito en el acento. Es más cuando hablo. En los ojos y en el acento. Sí, soy de Bélgica. Bélgica. ¿Qué hace una belga, una flamenca, en Bérchule? Vení ya hace 12 años con mi marido y mis dos niñas para un poco buscar otra vida, más tranquilidad, menos estrés, menos trabajo. ¿Te quedaste? Sí. ¿Te enamoraste de...? Me enamoraste del pueblo, de la gente, de la naturaleza. Es precioso. Entonces, el bérchulero lo controla. Y le estás dando un mensaje muy importante, ¿no? Que Alcútar... No, no. ...se queda un poco apartado. Como yo no soy de aquí, de origen, para mí eso no da tanta importancia. Para mí la gente de Alcútar y de Bérchules, para mí son todo igual. Somos de aquí y ya está, de Alpujara. Y para mí no hace tanto. Pero lo entiendo, hay un poco de rivalidad y a veces es... Pero una rivalidad sana también, sana. Pues te voy a decir una cosa, Brenda, tú eres la auténtica prueba de que Bérchules enamoras. Porque para atraerse... Tú tenías tus raíces en Bélgica y te la... Has venido aquí, te has quedado aquí y de aquí no te sacan ya ni con agua caliente. Como decimos los andaluces. No, y además... Vení con mi pareja, mi marido y mis dos niñas. Luego nació otro niño aquí. Tenía un hijo aquí, que es bérchulero total. Pero muy pronto, después que nació mi hijo, se falleció mi marido. Anda, lo siento mucho. La vida, ¿no? La vida, sí. A veces es muy duro. Pero bueno, tienes que seguir adelante. Al final me dejé entrar solo otra vez el amor y me enamoré de un bérchulero, lo que perdía. Oye, esto está muy bonito, Brenda. Esto está súper bonito. Es un poco el destino, yo pienso, porque es el amor de mi vida. Nunca lo había encontrado si me quedé en Bélgica. Pero mira, aquí lo tengo. Y el pueblo, igual, me enamoré del pueblo. Es una historia muy bonita, Brenda. ¿Vamos a un paseo? Sí, ya te enseño más. Que a mí me encanta hablar contigo. Brenda, yo veo que tú estás en la causa, bien metida en la causa, de que yo en Bélgica me vaya a mi casa con tres o cuatro kilómetros, ¿no? Bueno. Esto qué, a ver. Estos son almohábanas. Almohábanas. Sí. Es un dulce... Muy árabe eso, ¿no? Almohábanas. Sí, almohábanas. Es un dulce de origen morisco, que un pastelero muy famoso en Granada lo ha encontrado, que antes lo hicieron en Berchules. Y nos ha dado un taller en el pueblo a las mujeres o a los que estaban interesados para hacerlo. Y así hemos recuperado el dulce morisco antigua, antigua de Berchules. Y ahora lo hacemos y lo vendemos. Está muy bueno, ¿eh? Claro. Aquí estamos, mira. Ah, ¿esto qué es eso? Te iba a decir. Un tinao. Vaya pasadizo chilo, ¿no? En el pueblo hay muchos tinaos. Es una arquitectura muy antigua también, que lo hemos conservado. Y son un tinaos de paseo, que es público, que es donde pasen las calles. En muchas casas también tienen un tinao, donde la gente pone macetas y coloca la ropa para secar. Y bueno. Hace como tres grados menos aquí dentro, ¿no? Sí, sí. En verano es muy fresquito para sentarte un rato y para quitarte del sol y hacer la siesta. Brenda, ¿y tú que eres hija predilecta de Berchules? Me he dado cuenta que el pueblo está lleno de murales. De la noche vieja, pero después veo agosto. Yo creo que ahí había una equivocación de prensa, ¿no? No, no, no. Es que Berchules es el pueblo de la noche vieja en agosto. Había una razón en 94, 1994, la noche de noche vieja de verdad, en diciembre, había un apajón y fue un poquito el culpa del ayuntamiento, dicen. Y luego lo querían recuperar, porque la gente no podría ver el tele, las campanadas, estaban con velas y todo se fue un poco, bueno, malo. Y por eso lo han repetido en el verano, el primer sábado de agosto, siempre celebramos la noche vieja y tenemos un Belén permanente en el pueblo, un pino permanente, tenemos un museo de noche vieja. Yo he visto el Belén, ¿vale? Pero no quería preguntar nada, y digo, no se les habrá olvidado recogerlo. No, 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 eso siquiera. Y este día vienen los reyes magos por las calles, dan muchas chuches. ¿Vienen dobles? Todo el día es fiesta, sí, vienen dobles, vienen en enero y luego vienen en la noche vieja de Augusto también. Yo me quiero venir a ver churras que vi. Hay música, hay todo el día, es un fiesta, todo el pueblo. ¿Y tomáis mantecado? Sí, también. Con el calor. Sí, 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 sí. Y luego las uvas, a las 12, tomamos las uvas. Qué fuerte, vamos. Y ponen nieve, echan nieve de la iglesia, en la plaza, y mucha, mucha gente, es muy popular. Mira, Brenda, cuando te he conocido, he pensado, ¿qué suerte has tenido de conocer Berchule? Pero te digo ahora que Berchule tiene suerte de haberte conocido a ti. Un besito, encantado de conocerte. Muchísimas gracias. Cuídate, ¿vale? Antes de cocinar, Bosco va a aprender a errar un caballo gracias a un vecino que divide su tiempo entre la asistencia a domicilio por las mañanas y el cuidado de los animales por las tardes. Podemos decir que eres el hombre que susurraba los caballos, ¿no, Jesús? Eso, eso me dicen. Muy buena. Encantado de conocerte. Quillo, vaya pasada, ¿eh? Yo sí hemos aficionado a los caballos. Sí, hace ya muchos años que dejé de montar, pero tuve caballos y es que son animales tan grandes y tan sensibles a la vez que sí. Sí, sí. Y luego la humildad que ellos tienen por dentro. Lo mismo de grande que el caballo es igual en la humildad. La humildad, exactamente. Y además cómo se conecta con ellos. ¿Este cómo se llama? Él se llama Olimpo. Y nada, estaba ahora pues que le iba a cambiar las herraduras. ¿Pero tú qué eres? Cowboy, caballista, herrador, veterinario, ganadero. Pues herrador y caballista. Me dedico a domar los caballos. ¿Tú domas caballos? A hacer espectáculos con ellos. ¿En enganche o montando? Montando. En alta escuela, pero le meto fantasías. Y nada, y lo primero para la doma y para espectáculos, pues es la base, sus pies. Hombre, claro, la manicura, ¿no? La manicura. Esa es la muy bonita. Pero yo soy yo, además, veo que tiene aquí un tinglao grande, no solo caballo. He visto un burro, ¿no? Tiene bonito de todo, ¿no? Sí, ese es también mi hobby. Tu hobby. Que es mi burro. Que ese burro, pues bueno, vino de un centro de adopción porque el burro pues estaba en malas condiciones. Y dije yo, que quédamelo. Lo quedaste, ¿no? Y nada, pues el burro empecé con él, a jugar con él, a jugar con él. Es que el burro pues está saliendo a los espectáculos. ¿Ok? Es famoso. Sí, ¿ok? Más que yo, ya. También hace el paso español. El burro luego lo vamos a conocer, pero ¿te puedes echar un cable? Bueno, primero enséñame. Más que echar un cable. Pues voy a herrarlo porque tengo un evento este fin de semana. Y bueno, pues voy a cambiar los zapatos, la herradura y a ponerla. Entonces, si me queda echar una mano, pues... Venga, venga, cuéntame. Pues lo primero que voy a hacer es quitarle la herradura. Yo me la pongo aquí. Entre las piernas. Y me la suelto. ¿Ves? La suelto aquí. Y lo primero es sus clavos. Un poco grande pero noble. Quita sus clavos. ¿Tú esto dónde lo has aprendido? Porque hay un curso de herrador. Eso no existe. Nosotros lo tienes que enseñar a alguien, ¿no? Hay un curso de herrador. Pero yo, así, mi familia. Mi familia entera, pues, se ha dedicado a los mulos. A ganar con los mulos. Antiguamente, ellos tiran casi sobre todo. Y tú te has criado entreganado. Entreganado. Entonces, yo de pequeño, pues, siempre, pues, mi padre me ponía. Vamos a poner la herradura, ayúdame. Pues, yo le ayudaba. Y así, así, pues, empecé yo también a herrar solo mis animales. Y luego ya los vecinos empezaron a decirme que le pusieran su herradura. Hasta que ya, pues, prácticamente, pues, me dedico a ello, a herrar a la gente. Bueno, pues, ya le he levantado los clavos. Ya le he levantado los clavos. Y ahora voy a levantar haciendo un palanca para quitarle la herradura. Y irán saltando los clavos. Ahora mismo estaría ya descalzo. Descalzo. Bien, estoy observando el casco, como ha quedado su herradura. Para empezar ahora, pues, a cortarle y a... Ahora que llegaría un poco a perfilarle, ¿no? A perfilarle. Ahora lo que voy a... Con las cuchillas que tengo, pues, es quitándole todo lo malo. Bueno, de subir la alpujarrapa que utilizas sobre todo los animales. Tú, por ejemplo, en tu caso. Pues, mira, yo, quitando que también lo utilizo para espectáculos, pues, también los utilizo, pues, para las vacas. Porque aquí, en la zona de la alpujarra, pues, aquí no se puede acceder con el coche a la sierra de lo alto, que es donde están las vacas, las jovenes, hasta el ganado. Entonces, se utilizan, pues, los caballos. Entonces, pues, me llaman para echarle una mano, porque la sierra es muy grande y hace falta jinete para recoger las vacas. Aparte de esto, aquí en Barchulés, pues, llevo unos cinco años. Pues, yo soy auxiliar de enfermería. ¿También? Sí. No sé si me lo esperaba. ¿Tú tienes tiempo para ser auxiliar de enfermería o qué? Sí, sí. ¿Saca tiempo o qué? Un poco, un poco. Entonces, pues, por las mañanas, pues, me dedico a cuidar la abuela. ¿En serio? Ayuda a un vecino. Es gratificante, ¿no? Sí. ¿Te sientes que ayuda? Sí. Yo lo vivo con la misma pasión que ella. Por cierto... Hombre, era un tío apañado. Aquí, allí, no lo vas a hacer yo todo. ¿Te has echado la mano? Yo estoy ya dispuesto. Y Olimpo, ahora va a tocar con el nuevo, ¿vale? Te toque bien, tío. Te coges por aquí, ¿no? Sí. Te pidas Olimpo. Me levanta. Ahí. Y es por aquí, por la fina, ¿no? Esto hacia abajo. Esto hacia abajo. Sí. Y ahora yo... Espérate un momento, me voy a poner más para abajo. Hazlo con la gordita mejor. Aquí, aquí. Hazlo con la gordita mejor. Dios mío, esto tiene guasa, ¿eh? Tiene... Hay que... Hay que... La postura no es nada cómoda, ¿eh? Es acostumbrarte. Es acostumbrarte, ¿no? Bueno, una vez tuviera esto ya lijadito, se llegaría. Ya la he lijado y tal. Pues ya, ya que tú estás ahí, vamos a plantear la herradura, ¿vale? Vale. Ahí, vamos a ver, tengo que darle unos toquecitos en los laterales, en el yunque, y ya pues procedemos a poner la herradura. Vale. Jesús, pues ahora ya sí, tengo el trabajo con los profesionales, vamos a terminar de herrar caballos y no me puedo perder con ese arburo, tío. Tú fino, ¿eh? Tú fino, ¿eh? Sí, sí. 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 A tumbar a Rufino, a tumbar a Rufino. A tumbar a Rufino. Tras aprender un nuevo oficio, Bosco ya está listo para preparar la primera receta de hoy junto a Rosario, la sopa de pimentón. Bueno, Rosario, me encanta, antes de empezar a cocinar, charlar un poquito, ¿no? Sí. Me ha hablado de la vida, del pasado, del presente. Te he contado cómo funciona la cocina, ¿no? Muy bien, sí, claro, claro, claro. Claro que me he enterado. Esto es... Ahora falta que te hayas enterado tú. Yo a ver si me entero porque ahí está la cosa. De la receta de pimentón, ¿no? De la receta de pimentón, pues, araña. Escúchame, yo la habré hecho a la cocina ya, yo qué sé, más de 200 veces. O todavía se me escapan cosas. ¿Pero la sopa de pimentón la has hecho aquí una vez? Bueno, alguna versión, versionada. Pero esta es la auténtica. ¿Versionada? Esta es la auténtica, ¿no? Esta es la de no sé de cuántos... Años, ¿no? De cuántos años. Bueno, pues mira, Rosario, lo primero de todo, que me digan los ingredientes que lleva la auténtica. Sopa de pimentón. Bacalao, boquerones, pimiento choricero, tomate, almendra, cebolla, pan, ajo, laurel, perejil, comino, y agua, y aceite, y sal. Estas ferias con Pantene Styling, tu pelo lo aguanta. Pues venga, vamos a empezar por la cebolla. El ajo, el tomate, laurel y el comino. Y el comino, y sal. Exacto, esa cebolla, después. Después, ¿no? Sí. Para no pasarnos. ¿Los tomates con piel o sin piel? Sin piel. ¿Tú qué te quieres pedir? ¿Qué quieres cortar? Pues yo de momento voy a liar los ajos, ¿y tú vas a coger la cebolla? Yo cojo la cebolla y los tomates, venga. O vamos al lío. A ver, tengo de ver que tosar... Y el pimentito choricero. El pimentito choricero, pero eso... Cachalo después. Tenéis un montón de fuentes del pueblo. No, hombre. Y muy buena la agua, ¿eh? Yo te lo puedo corroborar. De hecho, hay una que dicen que bebes de ella y sales casado, ¿no? Las fentes de las carmelas. ¿De esa no he bebido? Te sale novia y después, pues, si viene bien te casas. Si no, pues... Yo de esa no he bebido. ¿No he bebido? No he sabido. Un corte por medio. Un corte por medio. Y la cebollita... Por medio. Lo primero, ¿cuántos pretendientes tenía, Rosario? Muchos, no sé por qué, pero tenía muchos. Bueno, por algo sería, ¿no? Sí. ¿Y te quedaste con uno? Claro, me quedé con mi marido, que por desgracia hace 12 años se me fue al cielo. ¿Se te fue al cielo? Vaya tela. Tengo dos hijos. Pero tú, la memoria que te dejó entonces, ¿eh? Dos niños, ¿no? Sí, sí. Dos niños que serán ya... Dos niños, para mí son mis niñas, pero... Porque no tengo nada más que niña y niños. La niña es la mayor, luego los niños. Mira la collera, que se dice, ¿no? Sí. ¿Y eso de hace cuánto? ¿Cuándo te casaste? ¿Cuándo te juntaste tú? Pues yo no me junté, yo me casé. Tú te casaste del tirón, ¿no? Yo me casé de blanco. ¿Un paseíto por la sierra, ni nada, no? No. Pues, oye, ¿nos gustamos? No, no, no. Venga, vamos a colocarlo en los anillos. No, tuvimos un tiempo de novio, claro. ¿De novio, no? Claro, sí. El cortejo antiguo este, ¿no? Un año y pico de novio. Además, como era de Bérsola, nos conocíamos y eso. ¿Años felices? Pues sí. Sí. Los dos años más, eso han sido cuando hasta es enfermo. Pero tú no has perdido la sonrisa. Ah, yo no. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Y mira, solo hay una, eh? Yo, claro. Yo tengo mis momentos que estoy en mi casa y también estoy triste. Pero luego por la calle, ¿por qué véis? Y yo llorando ni con una cara seria, ¿para qué? ¿Tú te acuerdas mucho de él entonces, oye? Pues sí, me acuerdo, porque me quedamos sola. Porque tengo la calor de mis hijos, de mis primos, de mis hermanos, de todos. Pues somos una piña todos. Bueno. Y ya está. La vida que tiene que seguir, yo tengo que darle gusto a mi hijo, que no le voy a amargar la vida, porque yo eso. Y además, hoy tienes una cosa, hoy tienes otro reto. Hoy tengo otro reto aquí. Y saca yo contento con la sopa. O vaya, y que me va a ver ahí medio España, o toda España. Me va a ver toda España, porque Canarsu. Bueno, ya mí andaluza, estos de aquí de Bélgula y todos los que me conocen, no vean. A ver, a ver, a ver, mira. Rosario, Canarsu, lo ve, no toda España, lo ve en medio mundo. Pues medio mundo, sí. Mi hermano lo van a ver en Alemania, porque Canarsu lo ven allí. Pues fíjate. Así que, allí lo vean también. Bueno, echamos las verduritas en el agua. Vamos a empezar echando la cebolla y el ajo. Ahora vamos a echar el tomate. Esto es lo sencilla que es esta receta. Fíjate. Ahora le vamos a echar laurel. Laurel. Gracias. Y el comino. Tiene un poquito de todo. Los pimientos irán luego, imagino. Los pimientos los vamos a echar dentro un poquito. Venga. Ahí va. Vale, pues mientras se va hirviendo, y va hirviendo tranquilamente la verdurita, con la especia, el laurel, y va a todo coger. Sí, sí. Ese agua va tiñéndose de rojo y va cogiendo sabor. Sí. ¿A qué le metemos mano ahora? Pues vamos a ir haciendo... ¿Listamos los boquerones, por ejemplo? Sí, los boquerones. Sí, se puede ir limpiando. La muestra está lista. Y además tenemos aquí un poquito de agua fría de la montaña, para desangrar los boquerones. Bueno, te ayudo yo. Si quieres, sí. Claro. Lo vas a hacer tú solo. Tú no sabes taparar, ¿no? Yo no, yo no. Y quitamos la raspeltera. Sí. Pues podemos abrir así en mariposas que te ven muy duro. Sí. Rosario, ¿y tú por qué eres tan apañada en la cocina? Cuéntame. Pues yo... ¿Quién te ha enseñado a ti eso? Porque tenemos buena maestra, mi madre y mis tías. Ajá. Han sido muy buenas cocineras. Y hemos tenido muy buenas maestras. Incluso hasta mi padre. Era muy buen cocinero. ¿Tu padre también cocinaba? Mi padre. ¿Y a qué se dedicaban? Pues mi padre aquí, al campo. Era, pero, pastores, agricultores. Agricultores, agricultores. ¿Y cocinaba también? Pues cocinaba cuando mi madre, a lo mejor, estábamos chicos y tenía mi madre que hacer algo. Pues él cocinaba, pues en días que hacía, que estaba lloviendo, hoy no podía ni ir al campo, le echaban los animales y él, pues, se dedicaba a cocinar. Porque mi madre, pues, a coser la ropa de todos que éramos muy pequeños, éramos siete hermanos. Bueno, y somos siete hermanos. ¿Siete? Y siete hermanos. Y entonces, pues, pues él se dedicaba a hacer su cocido, le salió un cocido cuchero, como que hiciste antes, cuchero, un cuchero. Un cucharito, un cucharito. Y mis hermanos, pues, también han salido un poquito cocineros, claro, porque mi padre, pues, lo enseñaba también. Le ayudaban a mi padre, el uno a pelar las patatas, el otro a otra cosa, y mi padre era el que me lo enseñaba y nosotras a abordar el ajuar. Y escúchame, has tenido una infancia feliz, ¿o? Pues sí, porque teníamos mucha unión. Mira, nos poníamos a abordar, como te digo, y formábamos unos cantes, unas vecinas mías, unas amigas mías y esas que están en Parma, y otras en Barcelona, y llevábamos unos cantes bordando y cantando, cada uno lo sé, pero ahí llevábamos una fiesta. Bueno, Rosario, tenemos aquí dos moquerones limpitos, aquí abiertos en mariposas. Por otro lado, hirviendo la sopita. ¿Cuándo echamos los pimientos? ¿Luego o todavía no? Sí, a los vamos a echar ya. ¿Los metemos limpios ya? Sí. Pues que bien huele, ¿eh? Ha levantado ahí, ha descampado la sopita. Sí, no le vamos a echar también. ¿Tú sabes que le falta eso, ¿no, Rosario? Claro, el perejil. Un poquito de verde. Exacto. Rosario, pues entonces vamos a hervir tranquilamente, el pimiento choricero, el tomatito, la cebolla, entre 10 y 20 minutos, más o menos. Ahora le llega el turno a sacar las verduras de la sopa. Exacto. Y la vamos a triturar. Los ajos. Y hay un ajito por ahí también. Los ajos hay que echarlos también. Esto que está aquí. Le voy a poner la gafa de dulce, a ver, mira adentro. otro ajo. Vamos a echar un poquito de caldo también para triturar. Vamos a echar el aceite. El aceitito. Las almendras. Aceite, almendras crudas, sin piel. Sin piel. Sin tostada ni nada, ¿no? No. Porque tiene bastante almidras. Madre mía, pues sí que lleva la mezcla. Claro, para que eso haga. Qué barbaridad. Se intentan de imaginar la receta. Tú verás para triturar esto. Y ahora el aceite. ¿Y el vaso entero de aceite? Sí. De oliva virgen, tiene que ser, Exacto. Bueno, ¿le voy a dar a candela? Dale. Porque hay más fuerza. ¿Tú lo quieres muy triturado? Hombre, que no salga la... Pues échale dos cucharas más. Me he casado, no se la corta, te lo juro. Otro cucharoncillo. Te lo juro por el núcle. Uno. Todo. Y dos. Ahí. Yo creo que esto lo tenemos ya rosario. Vamos a... Bueno, tenemos aquí nuestro super batido de verdurita y almendras. Ahora le vamos a echar la salsa. Ahora le vamos a echar la salsa. Vamos a poner el bacalao. Vamos a poner los lomos de bacalao frescos. Frescos. Vale, echamos los lomitos de bacalao. Vale, Rosario, vamos a ver entonces. Vamos a esperar a que rompa a hervir la sopa. Echamos los boquerones. Sí, y la sal. Un poquito de sal. Claro. El pan va en el plato, ¿no? Sí. Pues entonces, mientras vamos a recoger un poquito. Tú me vas a echar una mano a recoger. Sí, claro. Tú colaboras también. Hombre, claro. Y luego a comer. Y luego a comer. También yo también me a comer. Eso pequeño no lo vamos a tirar. Pues recogemos. Sí. Y a comer. Y a comer. Vale, vamos a ver. Montaje de la sopa. Venga, ahora el pan. Que va de camita, ¿no? Sí, sí, por lo de abajo. Ahora la sopa. Ahora la sopa. Y luego el pescado. Exacto. Y luego el perejí, ¿no? Sí. Esto tiene que empapar bien, ¿no? Sí, yo saldo otro poquito más. Un poquito ahí, por lo blanco que hay. Bueno, Rosario, tú me tienes que poner plato cormado, como si fuera para uno de tus nietos. Hombre, no has dicho que tienes mucha hambre, pues ya está. Vale, ahora un poquito de perejí por encima. Un poquito de perejí, ahí ya está. Bueno, ahora voy a probarlo. Pruebalo a ver. A ver qué tal. Venga. Bastante curiosa esta receta, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te ha gustado? Mira, me recuerda un poco para gaspachuelos. ¿Te gusta la sopa, sí? Ahora me vas a tener que dejar tres o cuatro horas que me termine este plato. Bueno, pues ahí tienes el plato y mira, aquí tienes la olla. Ahí tienes la olla para seguir echándote más. Muy rico, muy rico. Pero déjale algo a tus compañeros también, vaya a comerte tú los tres o cuatro platos. ¿Qué compañero hay aquí, Rosario? ¿Dónde vive tu gente? ¿Qué compañero tiene poco? Y el señor alcalde. Y a la venga del cortijo que la pruebe. Rosarito, ahora vamos con la carne en salsa, tipo cardereta, versión verchulera o alcucera, ¿no? Alcucera, verchulera. Alcucera, verchulera. Pimienta, vino blanco, agua, aceite y sal. Vamos con el primer paso, Rosario, por favor. Lo primero, encenderla. Vamos a echarle un poquito de aceite, ¿no? Vamos a marcar la carne, creo. Sí. Vale, vamos a esperar que se caliente el aceitito para echar la carne. Vamos a echarlo. Todo esto no nos va a marcar, vamos a marcar la mitad, ¿no? Un kilito, ¿no? Echaremos. Vamos a echarla toda si esto se consume. No sé si va a caber todavía, Rosario. Sí, nos va a correr. Vale, echaremos la carne, echaremos los ajos, los ajos, el pimiento, el orégano, tomillo. Todo en su momento. Claro. Lo voy a ir acercando. Claro. Un pimentito. Sal. A ver, échame otro pimiento. ¿Otro más? ¿Hay dos? ¿A ti no te gustan los pimientos choriceros, que no? A mí sí me gustan para la comida. Esto lo tenemos que limpiar. Eso lo vamos a quitar a la cequita ahí. Sí. Vamos a esperar a que se caliente el aceitito. Venga, mientras vamos a quitarle la cequita. Vamos a poner esto aquí. La cequita. Le echaremos en algún momento también vino blanco luego, El vino cuando pase un ratico también se lo echamos así. vamos a dejar otro por aquí y ahora es... Echar. Echar. ¿Cuántos dientes de ajo? Dos, cuatro, cinco. La cabecilla es entera. Ah, pues bueno. La cabecilla es entera. De cuatro o cinco hemos pasado ocho. Ya está, sí. Está gustoso. el ajo le da mucho sabor. A mí me encanta. Yo soy de tinta y la de ajo en la comida. Y luego lleva la salsa también, y la de ajo. Lleva la salsa, claro. Y el de ajo. Oye, y a tu sillo ¿qué les parece? Tu cocina. Oh, mi hijo, estupendo. ¿Te tocan las palmas o no? Pues, sí, le gusta. Le gusta que le haga la comida. La mejor comida del mundo es su madre, ¿no? Sí, sí, a ellos le gusta, claro. Oye, creo que eso está ya burbujeando, ¿eh? Sí. Bueno, voy a ir echando la carne ya. Vamos a ir echando la carne. Además, te veo bien preocupada, Rosario, de que todo el mundo vaya a salir conmigo y de aquí, ¿es que sí? Hombre, claro, claro. Ya que habéis venido, no os vayáis sin comer. Y aprovecháis y se ve, porque quizás vaya todo el mundo. Aquí somos, aquí somos muy exagerados para la comida. Bueno, yo creo que en Andalucía echamos para comer y para que queden. Nos gusta comer. Nos gusta mucho. Claro. Que os vayáis contentos. Estamos encantados. ¿Qué te parece eso? Pues, a mí me, me agrada muchísimo que vayáis contentos de aquí, de este pueblo y de la gente, del trato de la gente y tú. Ahora vamos a echar los ajos porque así se me está. ¿Entero, no? Sí, entero. Ahora vamos a meter los pimientos. Los pimientos que se vayan empapando, ¿no? Y luego los sacamos. La urea también se la vamos a poner. O venga. A ver, ¿tus hijos a qué se dedican? Rosario. Pues, mi hijo, mi hijo es militar. ¿Mi hijo militar? Legionario. Legionario. Cabo de la Legión. Madre mía. ¿Enviator? Sí. ¿Se quita entonces? Exacto. Y ahora precisamente el lunes se fue de maniobra por Murcia. Entonces, cuando volverá de maniobra a casa se comerá como a Troya de esa, por lo menos, ¿no? Pues ya, hombre, ya su mujer también, pero sí que sí. Él está casado. Él está casado, sí. Él está casado. Y vive aquí en Bélsules. Se ha comprado una casa aquí en Bélsules. Ah, vive aquí en el pueblo. Sí, sí, porque mi mujer es de Bélsules. O alegre, entonces, que se quita, ¿no? Hombre, claro, claro. Y va a ir bien a Almería. Va a ir bien todos los días. ¿Y te gusta a ti ir a ver a los legionarios desfilar y eso? Pues sí, me gusta. De siempre me han gustado. Ahora que está mi hijo, pues me gusta más. Más todavía, ¿no? Además, es que no puedo decir amor propio, porque sea mi hijo. Es que el cuerpo que me ha desfilado, ¿o no? Hombre, impresiona mucho desfilando. Mi padre fue legionario, Rosario, ya que te voy a contar yo, entonces. Yo, yo cuando los veo, pues sí, y luego las canciones que tienen y todo. que cantan muy bien. Sí, sí, cantan muy bien los legionarios. ¿Y tu niña qué es? ¿Convejo? No, mi niña. ¿Y acá lo que te parece? Mi niña está trabajando en los almacenes. ¿En los almacenes? Y luego ya ahora está en una clínica. Vale. De este tesis. Está de auxiliar. ¿Ella también está casada, está emparejada? Ella tiene pareja. Ella tiene pareja. ¿Pareja, no? Sí, tiene pareja. ¿Y tú los ves felices a ellos, o no? Yo sí, yo se los veo muy bien. Los disfrutan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vienen mucho a mi casa a comer. Estoy aquí, vienen aquí. Que estoy allí abajo, van allí, elegidos a comer. ¿Tú qué prefieres? Ver chumé, ¿no? Hombre, me gusta más aquí, porque el aire y todo, allí yo vivo en un piso y esto... Solo hay que mirar para atrás. Sí. Aquí conoces a todo el mundo. Bueno, ¿cómo vas a carne? Mira cómo está soltando el juguito, cómo huele, ¿eh? ¿Has visto? Le vamos a meter el orégano ya. Le vamos a meter el orégano, el tomillo, la pimienta y la sal, ¿no? Exacto. Esa es lo que no se lo lleve el viento. Aquí estamos en una era y las eras en su día se montaban donde le había viento. Sí, claro, claro. Era pimientito, ¿no? Con pimentos buenos para los guisos, para las carreretas, para las carreretas. Claro, para todo, para todo. Y herva aromática de monte. Un poquito de sal para alegrarnos la vida. Ahí sí. Aunque aquí soy muy salado. Aquí somos muy salado. Y estaríamos a punto para echarle el vino, que te lo dejo aquí, ¿vale? Pues ya saca el pimiento. ¿Echamos el vinito? No se lo eché todo. ¿Sale de la mitad? Un poquito. Vale, Rosario, ahora hay que dejar que eso cueza tranquilamente. Claro. Se evapore un poco el alcohol. Sí, sí, sí. Se ponga la salsita un poquito más espesa, ¿no? Sí. Un poquito más sabor. Sí, que si la la vista esté más cosida la carne, así es. Rosario, voy a sacar esto para los ingredientes a través del majao echamos aceitito, ¿no? Aceite. ¿Por qué empezamos? ¿Por el pan? Pues sí, vamos a tostar el pan lo primero. Bueno, vamos, estamos tostando el panecito que se está poniendo ahí. Ahora lo vamos a sacar. Ahora lo vamos a sacar ya. Toma, toma, toma. Los ajos. Rosario, ¿y de todos los trabajos que me has contado que has hecho? ¿Cuál ha sido tu favorito? A ver. ¿Mi favorito? Pues... Mi favorito siempre ha sido la peluquería. La peluquería, ¿no? Sí. ¿Se trataba bien? Sí, cuando vine de Alemania pues hice peluquería y la tuve ahí en Arcuta. Y luego ya cuando me casé ya me fui al ejido pues ya tenía a la niña y ya no lo hace aquí. Y luego después... Y también cuando estuve en Alemania en una tienda que estuve trabajando. Una tienda española que era hasta el Isecarte. ¿Pero esa tienda era también de peluquería? No, 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 no. Ah, que tú ya estás enumerando que a ti te gustaron todos los trabajos acá. Sí, sí. Y los dos trabajos que más me han gustado. Luego he estado en almacenes en las cooperativas también. ¿O tú eres una curranta? Sí, yo sí. ¿Nata? Yo sí, yo soy una curranta. De pequeñita ya te ponían a bordar... Vaya. Y lo primero con 12 años iba a la fuente que grabaste ayer a tres cántaros de agua para amasar. Para hacer mi madre el amasijo. Fíjate tú. Alucina. Fíjate tú. Y cuando terminábamos el amasijo nos íbamos al campo. Oye, cuando tú llegaste... ¿Qué necesitas? ¿El pimientito? El pimientito. Rosario, cuando llegaste a Alemania ¿qué sentiste? Eso era otro mundo. Era otro mundo. Más en esa época. En esa época el viejano estaba tan... Tú imagínate. En aquella época Alemania estaba 20 años más que España. Adelantado, ¿no? Y de aquí del pueblo pues ya ves tú ni te cuento. ¿Dónde era en Alemania? En... En Düsseldorf. ¿No hablas alemán o qué? Bueno, ya se me va olvidando un poquito. ¿Y cómo se dice? Este guiso está muy rico. ¿Esto? Es prima. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Madre mía. Lo que enriquece viajar ¿eh? Lo que enriquece viajar a los Rosarios. Y que llevo ya 50 años aquí. Vamos, tú si te lo has inventado me lo hubiera creído igual. No, pero tú... Conmigo te puedes quedar en alemán. Que llevo 50 años aquí ya sin hablar alemán. Pero que llevo... Que entubo, retubo, ¿no? Que yo si yo voy a Alemania no me quedo sin... Sin comer por... El huevo ese ya más allá. Tú los ingredientes te lo sabes todo, ¿eh? Los ingredientes de la cocina no hay fallo ahí. Oye, ¿freímos las almendras? Sí. Esas las todas. ¿Todas? Todas. Ahí va. Carne almendrada. Aquí todo es almendrado. Sí, sí. El helado favorito de Rosario es el almendrado. Es que la almendra le da un toque a las comidas. Sí, la verdad que sí. Ahí te doy la razón, ¿eh? ¿Y cuál es tu receta favorita? ¿Cuál es tu plato favorito, Rosario? El favorito de todos. Mira, el favorito de todos, de todos. Las gachas y las migas. Ole. Las gachas y las migas. Es un plato... Las gachas... Me encanta. Las has elegido dos. Pero bueno, te lo perdono. Las has elegido dos. Las gachas dulces o las gachas no saladas. Las gachas con pimiento con fritadilla y con pimiento asado y con pescado. ¿Están? Eso sí que son platos que se están perdiendo, ¿eh? Ya no lo hace nadie. Nosotros sí lo hacemos. ¿Tú sí, no? Yo sí. Yo cuando vengo para arriba y viene mi familia y en verano, que hace calor, se comen gachas. Porque a todos nos gusta. Mis primas, mis primos, a todos, mis hermanos, a todos nos gustan las gachas. Ole, ole, ole. Entonces, pues, las hacemos. Sí, sí, sí. Como sois siete hermanos, pues no se puede imaginar aquí la de gachas que haréis, ¿no? Vaya. Una sartén, que no veas. Y una olla de caldo más grande que esta. Rosario, por lo menos queda ella. Vamos a ir sacando las almendritas y trituramos el majado, ¿no? Sí. Rosario, pues nada, a echarle la zarcita. Bueno, vamos a echarle la zarcita. Muy bien. Rosario, ¿cómo veis el futuro de Vértice? ¿Hay gente joven viviendo aquí o no? Sí, ahora ya sí se está quedando mucha gente aquí. ¿Ah, sí? Pues de hecho, mira, mi hijo, ya te da por mí, ¿no? Hijo de uno de los casos. Uno de los casos, que quiere decir que se va a venir aquí. No, podemos decir entonces que el futuro de Vértice va prosperando, va prosperando, en la agricultura va prosperando bastante. Sí, ahora sí. Se había quedado un poco muerto, pero ya eso sí, con los cherries, pero los cherries y otros tomates, hay el tomate, el mar azul, también lo siembran aquí. Vale, vale, vale. Y el otro de Ramillete, de Reteras, ese que también. No, a ver si todos tomate que hay en el... Pues todo. Y como esto, no hay ninguno. Aunque diga la televisión que los franceses que los productos de Armería no valen, que sí valen también. Rosario, te me lleva de colaboradora a un plató de televisión. Yo creo que allí vas a dejar a todo el mundo diciendo, la defensora, la defensora de la tierra de Andalucía, de la agricultura, de todo. Me encanta. Lo mismo me cogen y me echan y dicen, uy, estamos en la habitación. a mí me encanta la gente como tú. Sí, hombre, es que hay que hacer... como tenemos que esperar un ratito, ¿no? Claro, hay que esperar un ratito esto. 15, 20 minutos que se reduzca. Sí, sí, claro. Recojo también. Ya hablamos. Recogemos los dos. Recogemos los dos. Exacto, y ahora hablamos. Y ahora hablamos. Claro. Rosarito, qué cuadro más bonito nos ha quedado. ¿Has visto? ¿Eh? Te gusta, ¿no? Oye, se enfilla la receta y mira tú, para ponerte eso, lo que tú dices, hacerte una olla en tu casa. ¿Qué pasa? Y eso le fría unas patatas y se las pone acompañadas y está. Me ha hecho un buen plato. Ahí va. aquí no pararía de servirme, ¿sabes? Déjale algo a tus compañeros. Ya están otra vez con los compañeros. Hay que ver. Tú quieres que yo adelgase y que yo engorde. No, sí, tienes que estar ahora para el verano que ya mismo viene el verano. Tienes que estar tipo eso. La operación bikini, ¿no? Claro. Bueno, Rosario, hija, qué bien me lo estoy pasando. Nada, voy a soñar con este plato, voy a probarlo, a ver qué tal. ¿Ves la pinta que tiene? Pues sabe mejor todavía. Me alegro de que te haya gustado. Vaya la salsa cómo sabe, ¿eh? ¿Has visto? Esta salsita así, tipo mojo, para llevar un barreño y coger una hogaza de pan de tres kilos y a bocado. Y está bellísima. Qué bueno está, ¿eh? Sí, señor. Sí. Qué no lo sabe. Rosario, ¿qué te voy a decir? Rosario, Que un programa de Artura para un pueblo de Artura. Así os llega aquí a este rinconcito de la Alpujarra, Verchule y Alcuta, por supuesto. Y te encuentras, pues, un pueblo muy pequeñito que así es. Yo cuando entré, dije, esto tiene que ser muy tranquilo, pero luego te metes dentro en el corazón de sus calles y está lleno de gente, todo el mundo se acerca a ti, te apoyan en lo que sea, se ofrecen para ayudarte. se come de escándalo. Y como todos los de Tierra de Sabores hemos estado tan a gusto en Verchule y en Alcuta y hemos disfrutado niveles insospechados de esta experiencia, te vamos a entregar, Rosario, la medalla de Tierra de Sabores porque tú has dejado más claro que nadie que Verchule y Alcuta es una auténtica Tierra de Sabores. Exacto y que lo digas. ¿Estás emocionadilla o qué? Un poquito. A ver, Rosario, ¿a quién te gustaría dedicarle el programa y la medalla? Pues la medalla se la quiero ofrecer a mi marido y a los que tengo arriba, a mi hijo y a mi hermano y a toda mi familia, a todos los programas y a todo el pueblo de Alcuta y Verchule. Hay una persona con un corazón enorme para comerte. Hija, un abrazo. Muchas gracias. Llega el momento de despedirnos de Verchules, uno de los municipios más altos de España. Pueblo de vivas tradiciones, de vecinos que acogen con alegría al visitante, de la celebración del fin de año más calurosa y de unas recetas que demuestran que sin duda Verchules sigue siendo una tierra llena de sabores. de ver, la celebración y la fortuna La ему es un abrazo y cond pais y bend Sciences